¿Puede ser que le digan franciscana, es un delfín del plata? Exactamente, la franciscana o el delfín del plata es un delfín bastante especial porque se encuentra solo presente en la costa del Atlántico, digamos, Uruguay, Brasil y Argentina y está amenazada en su existencia, por eso la provincia de Buenos Aires a través de una ley le dio el máximo nivel de protección, que es lo que se llama monumento natural es un delfín muy especial ¿Tienen a este hombre qué penalidad le corresponde? ¿Cómo? A este hombre, al hombre que pescó y se lo comió, ¿qué penalidad le corresponde? Bueno, lo que se hace en estos casos es que se le abre un acta de infracción donde se constata lo que ocurrió, este hombre está reconociendo además públicamente qué es lo que pasó y después se establece administrativamente un proceso donde se le establece una multa que puede ir hasta un millón de pesos en los casos más graves y bueno, para nosotros igualmente, más allá de la multa y todo lamentablemente, una tardía, un ejemplar de este tipo que tenga esta difusión nos resulta importante porque más allá de la penalidad de la persona que puede ser más o menos consciente de lo que hizo es muy importante que todos tomen conciencia de que este tipo de cosas realmente ponen en peligro a especies que tienen una diversidad le dan a nuestra provincia Además que hay una pena, Bocacci, que si este hombre tiene que pagar un millón de pesos va a tener que pagar un millón de pesos por lo que hizo y que lo tomen en cuenta el resto de los pescadores ¿Qué tendría que haber hecho él si eventualmente estaba pescando y de pronto, por alguna razón, accidentalmente, pescó un cetáceo como este? ¿Qué es lo que tendría que haber hecho él? Bueno, primero de lo que hay que tomar todos los recaudos para que no suceda Lo que sucede, obviamente, lo lógico, y es lo que él dijo también que intentó hacer es liberarlo, liberarlo en el área donde fue pescado no en el orillo o en el lugar donde el animal ya no puede volver a su medio y si no, en todo caso, debería haberse contactado con alguna autoridad o algo de prefectura o de... Lo primero que hay que hacer es llamar a algún instituto de preservación o prefectura, turismo... El OPD, el organismo, el que yo pertenezco, que es la autoridad ambiental de la provincia tiene en su página de internet una red de rescate de fauna marina trabajamos con Mundo Marino, trabajamos con distintas organizaciones también de la sociedad civil que se encargan de también ayudar al rescate de animales que te digo Igual en este caso, estamos hablando de que pasa bastante de que en pescas, que están tratando de pescar otras cosas en las redes terminan capturando especies que están en peligro y que, bueno, es un problema importante por eso la importancia de dar la difusión a esto de tomar conciencia y también de ser severos con las multas para tener una actitud ejemplificadora